mis amigos saludos aquí nos reencontramos con ustedes Robert Sánchez TV agradeciéndoles a ustedes que estén con nosotros que estén ahí que estén ahí fieles a este contenido que le brinda variedad y diversidad hoy súper bien acompañado Pedro Lara y Frankie Aria los dos con su camisa blanca bien planchadita y yo semi abotonado y con el cuello con un juidero es un juidero el hombre es un artista el hombre Pedro forma parte de de Mameso le pasaron errores rápidos no le calificaron pero nada el otro año volvemos y si le pasa así a usted en febrero y en mayo como así a mí que le califiquen a usted y a su grupo no pero yo no tengo grupo usted sabe que ven acá este país lo que estamos hablando de este cacho y el dengue está acabando y nadie habla del dengue Frankie hace una semana y algo que ante una pregunta muy puntual de una periodista en ese encuentro que hace el presidente de la república que han denominado la semanal muy buena el muy buena que la periodista que hizo la pregunta la intención de la semana la primera vez en la historia republicana que tuve a un presidente tan cercano a la gente abiertamente usted va y pregúntale lo quiera hasta colombia alcántara fue mi amiga y le preguntó presidente y por qué tú dices hasta colombia alcántara o sea que ya no califica claro entonces no es hasta colombia alcántara hasta colombia alcántara y por qué dije hasta porque aunque colombia quizás se dio a conocer en el mundo del entretenimiento de farán es una gran periodista de hecho de investigación de análisis político y cuando digo hasta es porque con la pregunta que se despachó colombia y se hizo viral y le preguntó sobre la situación haitiana y ella le dijo sabemos el final de la película y el presidente le dijo pues dígalo usted el final o sea estamos viendo un presidente que llega a los niveles hasta de tutearse con la gente normal eso es positivo la semanal para mí yo creo que la semanal yo creo ya yo lo he dicho anteriormente es una sobreexposición innecesaria claro porque al final de cuenta no pero eso no es lo loco claro no al final de cuenta a través de eso no no va a tener ningún resultado porque la gente lo que quiere solución y al final de cuenta hablando a través de ese espacio él no va a lograr tener ninguna por lo que yo no le veo sentido que gente quiere solución que gente está buscando solución aquí la gente lo que está en tecachi en chercha y en entretenimiento y en sin filtro y en amelia y grosso de que gente que quiere ni qué solución doctora si no el pueblo es tu amigo no pero eso aparte de los afectos eso es pero este país se paralizó porque un señor que tiene 69 en la cara hizo una situación es una situación no agredió a unos jóvenes en la venga lo dejó casi por muerto y y entonces casi por muerto tú no puedes rebajar algo eso 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 tiene una lectura y me ha pasado no dejemos el dengue enganchado atrás no no sigue con el dengue para después que la gente cancha franqui no 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 que siga franqui franqui no sé dónde hace esquina la semanal con el dengue sí que le preguntaron al presidente presidente dicen que el dengue entonces las estadísticas que del gobierno no hacen esquina con la realidad que ve el pueblo no 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 está todo controlado hasta que hasta que al otro día hasta que se apareció en la prensa mínimamente porque la prensa mínimamente que habían muerto tres hijos de tres médicos prominentes del país y entonces una convocatoria del gobierno para enfrentar el dengue 24 horas estaba todo controlado y 24 horas después ya no estaba controlado porque quizás no fueron 24 los niños los niños que están muriendo en república dominicana tú sabes que mueren síntomas del dengue no del dengue porque si ponen dengue entonces la estadística están por los cielos mueren con síntomas de dengue así mismo lo dice síntomas pregúntale hoy el pelé de hizo una rueda de prensa a politizar es donde establece de que se están maquillando la cifra y hablan de una diferencia entre 4 o 5 mil casos que existen o sea yo hablan a politizar de 12 a 13 mil y el pelé habla de 17 de oposición entonces la pregunta va hacia ti pedro no aquí al distinguido conductor de este programa sino a ti el que esconde la cifra no lo politiza el que da la denuncia si lo politiza ay dios mío porque le pusieron y tevi la pregunta la pregunta fue a él hermano se la pichó dura el hombre definitivamente el que maquilla el que esconde ese no la politiza si uno la politiza el otro también claro porque quizás yo lo que quiero que el presidente no quiera la mala población pero hermano si hay una queja si hay una queja si hay una queja si hay una queja es que un amigo de pedro que es actualmente el presidente senador por la provincia hermanas mirabal y que fue ministro de salud pública desarrolló en una oportunidad en uno de los gobiernos pasados un un grito cloro untado tanque tapado que funcionó porque el pueblo entiende eso y donde hace quina en ningún sitio ahora porque ahora ni tanque ni cloro ni nadie en la calle y los muchachos muriéndose de síntomas de dengue no hay jornadas no 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 hermano ciertamente coincido con franklin en el sentido para eliminar los criaderos de que hay una hay una cantidad extraordinaria de recursos destinados a la publicidad del estado y no se siente una campaña en ese sentido de prevención de orientación a la población para tratar de enfrentar esa situación y yo creo eso eso es grave el presidente habla de 4 a 5 mil casos o sea de diferencia y de donde ellos de que no hay cama en los hospitales de que no hay cama en los hospitales que tú vas con los muchachos y tienes que acostarlo en el pasillo hoy iba escuchando a una emisora no recuerdo cual y el locutor dijo que tiene pediatras amigos y personas vinculadas al sector salud pero que no quieren hablar pero la situación es preocupante definitivamente hermano es muy preocupante ok y hasta que hasta qué punto tenemos los ciudadanos comunes y corrientes culpa del aumento del dengue este es un país de gente sucia ey 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 recoge eso este no es un país de gente sucia este puede ser un país con una gran cantidad de dominicanos desorientados que es otra cosa desorientados por supuesto desorientados hoy estoy coincidiendo con frank y mucho está raro eso está raro estoy coincidiendo el hombre vino lúcido el hombre vino lúcido me acaba de matar el hombre vino lúcido está raro no es verdad le preguntaron al presidente dipolito mejín ahora el amigo ay mamá ay mamá le preguntó sobre la la pasada la pasada no convención primaria primaria las asambleas del prm y le decía ahí que hay unos cuantos perremeitas de gustado y eso sobre el método y él dijo que se baña con ramón se refería a ramón albuquerque me imagino pero esa ligereza dipolito hay un aire de triunfalismo en el prm ese es él él dijo que carolina tiene un 80% yo creo que él te equivocaba hoy creo que un 175% ya va a completar no fue imposible claro porque el tope 100 ay yo no sabía hay unas encuestas por ahí que están aumentando que no le van a dejar nada a la oposición mira a propósito a propósito de encuesta a propósito de encuesta en argentina eh sucedió lo que ha venido ocurriendo en los distintos países de américa latina en los últimos procesos y es que las encuestas han fallado en sus pronósticos en este caso eh si daban a javier mi ley eh como el posible ganador en la primera vuelta y no fue así fue el el secretario de finanzas el ministro de finanzas del gobierno actual eh que salió en primer lugar por encima de mi ley y en el día de hoy la la candidata que ocupó el tercer lugar eh decidió que va a apoyar a mi ley por lo que tendríamos otro presidente de la línea de Bolsonaro Trump eh un apolítico eso no no necesariamente va a quedar así digo yo una opinión particular sí porque aunque ella apoya mi ley eso no quiere decir que no se radicalice esas esas dos fuerzas eh porque 29 y 23 29 y 23 son 52 el detalle es que ella ella se comía vivo a mi ley hasta hasta el domingo pasado sí pero eso eso pasó con el PLD y el reformista en el año 1996 pero otra lectura tuvo esa eh esa elección de Argentina y es la parte que tiene que ver con la inflación los eh adectos al gobierno están diciendo que eso eh indica de que aunque aquí existe una inflación alta y los costos están eh bastante elevados ellos entienden que podrían tener posibilidades reales aún dentro de esa situación lo cual yo no creo que sea así porque son escenarios distintos en este caso en el caso de mi ley es un es una persona eh un loco fuera del sistema exactamente una persona un loco viejo el hombre ven acá y porque el comportamiento electoral en Sur y Centroamérica es tan distinto a República Dominicana por ejemplo allá de repente aparece un tipo que no es número uno en encuesta porque el sistema de partidos no es fuerte como aquí exactamente aquí un partido hace que Hipólito gane la presidencia diciendo que va a sembrar los túneles de Batati de Yuca y donde hace esquina eso que los partidos aquí mandan ok y hacen y hacen funcionar que a propósito lo sucedido el otro día eh en Ecuador Ecuador que que asesinaron a un candidato ahí vía a Carlos Carlos Peña Carlos Peña que fue ahora una programación sí con un chaleco activada tú lo viste no lo vi yo yo lo yo lo escuché claro y después me dice que marca bien marca el que está marcando bien pero marcando el que él tiene un grupo no que marca no 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 le voy a decir algo pero marca aquel mire y esto en serie pero marca aquel te puedo decir sí claro te escuchamos lo dio Astacio y los Carlos Peña cuenta con un voto ay dijeros de alta gracia pero perdón señor esa más asilente que está ahí ay dios mío mira los religiosos lo de diastacio no fue más asilente sí 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 no 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 Carlos Peña cuenta con ese voto más asilente y por qué no ganó los otros votos creyentes religiosos fielmente religiosos y por qué diastacio no ganó los dos procesos anteriores por qué no lo ganó si tenía la mano no estaba tan afianzado no ese hombre lo mandaron a salir del palacio con un puesto y renunció no de que tomó licencia iba a renunciar así en el momento nadie lo entendió y ahora sí se entiende supuestamente el amigo de de frank y david collado ese grupo fue que les respaldó para que él obtuviera esa victoria en el proceso pasado que por cierto adiós astacio sí claro está estancada esa candidatura está estancada claro no le ha levantado la mano a manuel jiménez no le ha levantado la mano a dan peguero no le ha levantado la mano vertico no vertico sí no le levantó la mano pero por lo menos dio una palabra diciendo de que hay que apoyar ni andújar ni montaz el de san cristóbal ni manuel jiménez ninguno de los tres se van a sumar a apoyar al candidato que le ganó claro que no punto sobre para terminar lo de argentina de mi parte quien sacó mayor cantidad de votos aparecía en un tercer lugar en las encuestas ay 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 en guatemala en guatemala en guatemala hace dos meses tres meses el que sacó mayor cantidad de votos aparecía en sexto lugar y cuando lo abordaban en la campaña cuando lo abordaban en la campaña eh pero usted no marca yo no trabajo para salir en encuestas yo trabajo para ganar las elecciones y ahí está que hace esquina espérate no no yo dígame tradúzcame usted está ya en la avenida de la carrera llegando de monumento hace esquina en no 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 necesariamente porque eh 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 hay una situación hay una embestida al PLD mediáticamente de comunicadores de esa élite dominicana que ha dicho ya públicamente yo voy a votar por Luis y que se hicieron de cuarto también con el PLD muchos bueno incluyen hoy hoy dice uno el gallero y miembro del comité político tiene que revisar a ver tiene que revisar no 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 porque ese Víctor Suárez diputado actual si claro se fue otro exdiputado y hoy se fue el alcalde de Gimani de Gimani y Gimani ahí hay el presidente es presidente cuidado es un presidente municipal de ASOA es candidato es alcalde también eso de Víctor Suárez y que hay ahí que quería la diputación nacional número uno que no 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 eso 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 pudiera eso pudiera ser un planteamiento ciertamente entonces le dijeron no compañero tenemos un compromiso con esa diputación me voy bueno pues vaya con Dios pero no necesariamente le comentaba fuera de del aire behind the sign como dirían los gringos ajá fuera de la escena a Robert de que a ver el tipo se la ha creído al punto de que el hombre mandó a quitar una valla pero perdón perdón ahorita en el otro bloque ya que vamos a cerrar ah ok ok pero que no le saque el guante no le saque el guante no porque es que el hombre es que es que y por qué aquí usted mismo usted que es el del departamento de averiguaciones de este programa el CIN del programa por qué que usted no resalta servicio de inteligencia militar sino del ministerio de educación o del transporte escolar eso es una ayuda masiva excelente a la clase coño más desposeída de la república las cosas buenas el transporte escolar hay que resaltar que te buscan a tus hijos en una guagua con aire cómodo te lo llevan a tu casa no y yo decía le comentaba a una persona que a veces la la gente dice y cómo es posible y eso con todos los pesos son dos chiles pero ahí lo que falta es una voluntad política vamos a resaltar lo bueno para después para después darle su fuertazo también porque eso no amerita fuertazo la hueca la guagua nueva ahí tengo que darle la razón a Robert eso no amerita fuertazo no 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 lo que amerita lo que amerita fuertazo es eh que los que hoy hacen esa gestión para el transporte escolar válido y que todo el mundo aplaude ay que raro cuando se puso la tanda extendida desayuno almuerzo no eso no funciona lo importante son los profesores o sea lo que criticaban aquello cuando se lograban cosas que hoy quiere que todas se la den eso es verdad no nada nadie pero definitivamente eso es un buen programa un buen proyecto excelente muchas veces con aire muchas veces la gente dice pero y cómo va a ser que montan cuatro niños en un motor para llevar eso es grave es que no tenían las condiciones y ese programa abarca el territorio nacional no 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 es un plan piloto inicial pero la idea es proyectarlo a nivel nacional ojalá en rincones como arroyo toro de nuestra provincia llegue hasta ahí o sea donde muchachos tienen que cruzar por cafetales y cruzar arroyos ojalá se pueda con el tiempo eso no es un día para otro claro ojalá con el tiempo este país logre sea con el PRM con el PRP con el que sea que se le dé esa asistencia a los muchachos para que evite la deserción escolar no me va a dejar dar el fuertazo hermano a por eso acuérdese que dentro del anuncio de ese programa dijo salió las declaraciones de una persona que todavía no se había terminado el proceso de solicitación ajá y él dijo que ya le había ganado el lote no te recuerdas claro Pérez Figueroa no pero eso fue un caso aislado eso no caso aislado como se le llama subsanable subsanable hablando de la de ese ministerio Roberto Furcal director general de campaña no es jefe de estrategia estrategia pues perdón vamos a buscarlo cuál es pues dirección nacional de estrategia claro director general de estrategia él está por encima de jefe de campaña de todo el mundo de todo el mundo tipo clave pero yo escuchaba gente que decían este tipo tiene problemas serios con la justicia se la va a ver con la justicia no pero pero que perdón pero termino termina el hermano gana una encuesta arrolladoramente en Baní en Baní fue como candidato a senador a la actual senador cosito furcal julito julito furcal ahora el hermano roberto es director general de estrategia de la campaña del presidente sí tú me puedes decir qué tan arrollador fueron los números de él en Baní ganó abrumadoramente o sea para ser abrumador no no tengo el dato ah no tiene el dato ok muchas gracias no no por nada porque tú venía decir que abrumadoramente y tú no sabes cuánto fue que sacó si fue que le dieron una bola ojo no hay gran poder de dios bola no no es ahora ahí se bola ahí se manejaron lo que se dice es que eso un reparto de puesto entre Hipólito y Abinadel de cara al 28 que no que a Carolina accede a ir y Hipólito quiere mucho también que le baje claro no que le han dado eh es que si no le dan la hija no va a la alcaldía tú supiste si no va a quién van a poner pero mencióname uno a a Jorge Villegas quién es ese el hijo del ahora mismo está perdón perdón ese muchacho viene con una fuerza Jorge Villegas un liderazgo es un joven capacitado pero pero es una cosa perdóname Pedro y con una familia de tradición política chistosa ganadora y que es más ese el gallo mío Jorge Villegas y el amigo tuyo que trabaja en la Z101 ah no pero si se va no 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 perdón ese puso la reversa yo se lo dije aquí no perdón yo le dije se puso la reversa si Aníbal Díaz iría ajá no ya la junta le entrega el significado para usted alcalde usted me debe dar los créditos se lo dije hace mucho le dije oye puso la reversa el hombre va como diputado antes de Carolina anunciar yo gozo con tus planteamientos con tus realidades hombre verdad una realidad Neney Cabrera que hizo se quitó hay muchísimos gallos de pelea ahí ahí está Cerulle como se llama Elías Cerulle Elías Cerulle está ahí en queue Aníbal Díaz Neney Jorge Villegas ¿cuál es Elías Cerulle? que fue diputado Elías es la fuerza del pueblo por el PLD él fue por el PLD pero está en la fuerza del pueblo usted fue el que dijo que el león no trabajaba que era la leona que trabajaba que ya ve que el Leonel era un vago o algo así no 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 dijo eso usted tiene una memoria él está coordinando Santiago ahora él no recuerda cuando con Leonel no recuerda oh una coincidencia no no me recuerdo lo sacaron de contexto a él claro claro sí sí todo el que se equivoca como Rodríguez como Osuna como Sorrilla Osuna sí que vamos a hablar de eso en el próximo bloque de Sorrilla Osuna ese león finalmente en este bloque los casos como Tecachi le convienen a los gobiernos claro claro yo nunca he podido entender eso ay pero que aquí hay 72 horas que no se habla de la frontera dominico haitiana solo del carajo de las 69 ni el dengue ni los precios ni los precios de los sectores que hay que hablarlo exacto esa juventud hay una quiebra de negocio en todas las zonas es que eso llegó más allá de la juventud los medios tradicionales estaban debatiendo esa vaina no no creo claro no pero eso no eso no está mal el asunto del debate porque es un asunto ilustrativo y de algún modo para tratar de orientar a la población un momentito un momentito un momento yo estoy buscando aquí a ver con los medios que publicaron eso cuando un ministerio público por un asunto como ese te pide un año y medio de prisión preventiva tú sabes que lo que están buscando es entretenimiento porque eso no amerita un año y medio de prisión preventiva y usted vio el caso usted lo vio ahora los abogados eso le pasa a muchos clientes que tienen malos abogados en el sentido de que son personas que nunca han tenido un caso y entonces cuando le llega un proceso entienden que ese es el caso de su vida y malorientan al cliente al final de cuentas eh tuvieron una solicitud demasía exagerada todavía hay tiempo y hay espacio para una posible negociación porque el proceso sigue abierto pero cuál negociación ya se le cantó no porque eso es la medida de coerción el proceso sigue abierto el tiene impedimento de salida si no hay una revisión impedimento de salida garantía económica y visita periódica exacto exacto si no hay si no hay una variación de esas medidas él tiene impedimento de salida y él es un artista internacional que necesita estar recorriendo a propósito a propósito que canta él no yo no menciona hasta yo quiero saber yo no me sé un tema de él y por qué la vega si a quien él agredió fue a dos jóvenes de ella nacido y criado en la vega muchachos trabajan allá la gente no salió a defender a esos muchachos salieron con pancarta pidiendo la libertad de él por lo mismo que alguien se monta en jimani en una huaca por venir una caravana aquí a la capital oh con la explicación no lo entiendo la logística la logística él sabe no 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 500 y pica pollo no 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 si claro hermano pero venga acá hermano una chencha yo vi eso y nosotros nosotros como sociedad tenemos que revisarnos y estoy de acuerdo con Frank cuando yo vi eso hoy que lo soltaron y una multitud y que esperamos tú me permites eso es grave pedirle que por favor mencione el nombre del ilustre abogado que le acaba de mencionar Félix Portes se lo hace con un énfasis con un énfasis y cuál es el problema ahí estuvo el abogado Félix Portes Félix Portes ve acá en este bloque finalmente Channel Rosa no pasó el encuete ahora dice que lo colaron no no es que lo colaron como de refilón no que no es que lo colaron está bien hablo vocero no 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 sin vocero porque oye que pasa con eso a un individuo pero a un individuo como él no se habla de colarlo porque tú puedes ser del partido de él o no puedes simpatizar con él o no lo puedes conocer a él o no pero tírate de cuenta que es un tipo correcto y que con eso que a una persona a una persona así no se cuela cuela la perranga política que en todos los partidos existe pero no a Channel se somete a un escrutinio y no lo votan ok se supone que no lo votan no se supone o sea tú estás diciendo que hay fraude en las primarias del presidente pero hermano en las encuestas no es que fraude ni no fraude manejo en todos los partidos en las encuestas hay por eso hacen encuestas para que salgan que ellos quieren que salgan fue el hijo de Charlie Mario óyelo ahí fue el hijo de Charlie Mario cáquete el secretario general oye por Chanel oye quién fue que le ganó a Chanel ok pero en la fuerza del pueblo hay lío con las encuestas también perdón perdón se el Inés le ganó a le ganó a Grimer este joven que sí que trabaja con el peledeísta arrepentido en las tardes pero 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 hay que hay que ser realista ajá desde el punto de vista político Grimer es mucho eh eh mayor político que se el Inés pero desde el punto de vista del reconocimiento esos dos nombres tú lo mencionas y se el Inés es más reconocido pero terminemos con Chanel entonces veo que Chanel se pronuncia en Twitter me parece que fue sí muy tranquilo él es así como que bueno y entonces veo como que dijeron bueno un caramelito porque el partido en él tiene una figura que cae bien que gente que no son del PR del PLD gente de otros partidos no es que van a votar por él pero le reconocen que es un tipo correcto tiene mucho lío allá Frank donde allá el PLD no si 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 la cúpula del partido había pensado en una diputación nacional para él yo no veo los líos que tengan mira Gadis Colporán en Elías Piña lo dejaron fuera no en Jimadí pero es que todos los partidos van a dejar gente fuera miren Bonao en todos los partidos en todos los partidos ¿qué es lo que vamos a hacer entonces Frank? sería por ¿cómo se llama? Carlos Peña y dice que la mujer de bueno la mujer no la esposa Betty Jerónimo que es la esposa de Francisco Fernández sí sí como que hay un disgusto allá en San Domingo Norte sí sí con la experiencia de ella hay que quiere ganar todo el mundo pero el principal adversario lo reconoció el triunfo que es Carlos Ortiz que fue consultor jurídico esa joven casualmente esa joven señora que yo personalmente no la he tratado nunca yo sí yo no la conozco yo sí tengo amigos que trabajan amiga mía es una muchacha muy reconocida que cae muy bien que es muy simpática que es muy chévere pero no tiene ningún nivel de formación yo no sé yo te estoy diciendo algunas cualidades márchale tú si tú no la quieres como candidata yo lo sé claro no tiene ningún nivel de formación esa muchacha no sabe lo que va a hacer si ella llega es su esposo que va a dirigir eso pero que no sea tan tajante déjame ahora yo defender a un no sea tan tajante con ella es que es que eso es lo que tú piensas no necesariamente es la realidad es la política eh tú sabes si ella ha estado estudiando la la municipalidad en los últimos años tú no sabes tú no sabes no creo no creo ella al final de cuentas esa es una de las cosas que la gente el que vive en Santo Domingo Norte porque yo por ejemplo a mí me gusta interactuar para yo tratar de de conocer exactamente edificarme finalmente la mayoría de la gente dice que el que va a dirigir pero quien contó la mayoría porque es que es que Pedro sale aquí con unas estadísticas la mayoría de la gente quien contó esa mayoría no el Vos Pop por favor por favor él se reúne en un colmado con tres cervezas con dos borrachos ahí y esa es la mayoría no Pedro no yo no soy hombre colmado no como así óyeme esta yo voy a decir algo me la voy a jugar ahora ahora si es finalmente en este bloque porque tengo un rato amagando si Héctor Acosta el Torito cuando él se lanza tipo en la cúspide de su carrera digo yo y que busca el Torito azarando con eso pues ahí está el Torito sin la formación académica sin la gran formación política y hoy en día los hechos de ese tipo están por encima de políticos de carrera y formados entonces hoy en día más que esos políticos formados y de carrera la gente necesita gente que vaya por ejemplo resultados con voluntad política y ese tipo de motor tiene voluntad política vamos a ponerlo en punto y seguimos no 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 yo quiero agregar eso no pero en serio no pero yo quiero pero voy a abundar yo estuve yendo abonado con y yo en su momento cuando tuve que darle su cajeta se la di sin embargo ahora cuando vi que el Torito resultó ganador en la encuesta no pero lo dije públicamente ese es el senador los próximos cuatro años es que son cosas distintas el senador no maneja recursos pero hay un detalle con eso de los recursos es voluntad política lo que hace falta en este país por ejemplo no tenía voluntad política no pero no no compare eso Pedro no compare eso aquí vamos a finalmente para emular el grito de Robert en bonao lo que se ha dado es que la población ha visto un individuo que ha resuelto problemas que venía arrastrando la provincia por años es verdad tú dices ah pero eso no es una ley no no es una ley pero es un resultado tangible y lo voy a repetir aquí o sea gente que yo conozco cercanas familiares hermanos míos mira se me venció la licencia no 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 para Santo Domingo pero devoramos Santo Domingo a eso no mano un estadio de béisbol voy a ir ahora a la inauguración ahí en la privada yo honestamente yo más que formación política o formación académica yo prefiero voluntad política entonces en el caso de él ni va a la política a lo que van la mayoría a buscar cuarto porque llegó con mucho dinero y a buscar fama yo creo que en la historia del senado no ha llegado nadie ahí con más fama que él no le bajo por ahora o lo dejo ahí mismo a nivel de fama de reconocimiento público probablemente o sea que ese tipo se para ahora mismo en Nicaragua o se para en Canadá fama no fue ni fue dinero que fue a buscar ahí entonces yo ojalá yo que el congreso esté lleno de gente que hagan lo que hay que resuelvan el boli por ejemplo para el otro bloque en el otro bloque hasta aquí llegó este bloque seguimos Robert Sánchez TV en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua Gracias por ver el video.